Por los hechos originados el 8 de marzo en el acampe de los gremios estatales y el impedimento a los trabajadores para ingresar a la Casa de Gobierno, como así también a funcionarios públicos, la gobernadora Rosana Bertone ordenó el inicio de un sumario administrativo, el cual tendrá carácter de reservado y que buscará aplicar sanciones a los responsables de los hechos ocurridos durante el conflicto gremial. Mediante un acuerdo alcanzado con los canales de televisión pública de la Patagonia se transmitirá una vez por semana y en simultáneo un noticiero que refleje los sucesos más importantes de cada provincia. Nace a partir de una idea del ministro Lombardi de regionalizar las emisoras públicas de todo el país.